Este bonito Nissan March Sense modelo 2015 en color blanco, esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.6 litros en transmisión automática, bolsas de aire frontales, controles de audio al volante, aire acondicionado, vidrios manuales y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, auxiliar, USB, Bluetooth y reproductor de discos compactos. Llévatelo por $148,000 pesos, visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Paseo de los Triunfadores 6765, Colonia Cumbres, Octavo Sector en Monterrey, Nuevo León o llámanos al 8888-1151 y pide tu prueba de manejo. No olvides visitar nuestra página de internet car1.com.mx y conoce el total de nuestro inventario.